Yo Di Blasio, T3S, Zupu Castro, Dilone, Bomba Remix, D-D-D-D-D-D-Lone. Bomba, dame, bombote, me va, bomba, 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 bomba. Sacudete, 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 sacudete. Número uno, perfecta, original, tú no eres feca, lo que dicen tus enemigas, eso no te afecta. Muchachita, tú estás dura, bonito cuerpo, cintura. En las discos tu forma la locura, tú la rompes donde se ve y de eso no hay duda. Bomba, dame, bombote, me va, bomba, 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 bomba. Sacudete, 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 sacudete. Ella la rompe cuando va a bailar y todo el mundo la tiene que mirar. Ella la rompe cuando va a bailar, explotada como bomba y sabe proyecta. Tú la vieras bailando, en las discos todo el mundo la está mirando. Locureando, coqueteando, y con el salto todo el mundo la está grabando. Ella rompe esta arima, música que le pongan, ella baja pésima. Con el dembow, que es su medicina, con el tra, 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 que domina. Musica Bomba, dame, bombote, me va, bomba, 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 bomba. Sacudete, 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 sacudete. Bunga, dame el bobo, te me baja. Bunga, mama mama. Bunga, dame el bobo, te me baja. Bunga, mama mama. Yo, D. Blasio, jaja, esta va pa' el espacio. Supo Castro y Tilones, Panamá y República Dominicana. Yo, que hice cago. Angelita. Guanturía, gato de las 15 vidas, Katy, Filipi. Lo que producen en la luna, Tilones. Gueto Sala, Cher Records. Bomba, Ale Bregator, Christopher Lapara, Chicho. Twins in the mix.